Amanda Lice todo listo y dieron la salida y se fueron a la lucha pica última Mirelza R al centro del grupo sale a dominar Bruja despegando tres cuartos de cuerpo a la parte de afuera Cuna de Oro bastante cerca esta tarde en el segundo también en la pelea Amanda Lice y esta última es la que salta al frente cuando van al poste de los 900 metros Amanda Lice domina por un cuerpo Bruja al segundo al pescuezo Cuna de Oro al tercero en el cuarto avanza afuera Super Pediatrics en pelea con Norma Iris a la parte de adentro luego está quedando mi nieta Danira en los 700 metros sigue dominando Amanda Lice con cuerpo y medio Bruja al segundo en el tercero está a la parte de afuera Norma Iris con Super Pediatrics en el quinto está quedando Cuna de Oro en los 500 finales sigue dominando Amanda Lice por un cuerpo Super Pediatrics Sol ahora en el segundo lugar y ataca en el tercero en cuerpo Norma Iris en el cuarto corre Bruja en el quinto Cuna de Oro cuando giran la última curva entran a la recta final y sigue dominando Amanda Lice por cuerpo y cuarto adentro Norma Iris se presenta en el segundo en pelea con Super Pediatrics afuera 150 metros para el final desde el fondo viene volando la número 8 mi sobrina Lara mi sobrina Lara corta hacia adentro pasa al frente aquí al final mi sobrina Lara se despega gana por cuerpo y tres cuartos para el segundo Norma Iris el tercero de Amanda Lice cuarta Super Pediatrics más atrás terminó la número 1 mi nieta Danira el resto en el grupo con Mirel Saerra en el último lugar la número 2 mi mãos 12 minutos 8 minutos Nancy